Mi nombre es Dan Andrade y en esta ocasión los voy a acompañar en esta mágica velada en el XXVIII Festival Nacional de la Cultura de la Mano de Jimmy Fernando Lozada, acompáñenos. El festival no nace siempre en tarimas, ni nace en auditorios, ni en escenarios grandes, sino que nace a partir de esas actividades que las comunidades están haciendo, su danza, su música, su teatro, y entonces hicimos hacer en el parque lo mismo, hicimos un taller muy espontáneo del Bajucos Tradicional Basco Paez, con los grupos de hacer que nos acompañan esta mañana hicimos una muestra, y en esta noche tenemos el otro evento que estamos celebrando, que es el Encuentro de Danza Arrejuntados, un cuento de dos, de la Fundación del Rescate Artístico y Cultural Expresarte, liderado por el Jairo Sardes. Recibimos al Ballet Kovalunga. ¡Linda! ¡Gracias! 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 Te quemo a la salida hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, dormido en línea Vamos a bañar, nos puse en orinita En la marea, esta picadita Una gordita, una gordita, una gordita En tu boquita, una gordita, una gordita Una gordita, en tu boquita Sus labios, mis dientes, bocado, crudiente Rico pastel Fue en tus pupilas, tu cuerpo destira Te quina en el Si yo, uso la manzana fue para morder Ay, yo, te quemo a la salida hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, dormido en línea Vamos a bañar, nos puse en orinita En la marea, esta picadita Una gordita, una gordita, una gordita Una gordita, una gordita Una gordita, una gordita, una gordita Una de tu boquita Pero no es el que no es el real No parece una burbada y legal Así que te voy a bailar Y te puse en la marea, te puse en la marea, te puse en la ciudad Vamos a lo que yo, pase en tu trabajo Estamos con John Jairo Sarrias de la Academia Express Arte Cuéntanos, ¿qué presentaciones trajiste el día de hoy? Para nosotros fue muy grato participar en este evento Conjuntamente con el cuarto evento Arrejuntados que nosotros organizamos Y trajimos una mezcla de ritmos folclóricos Del departamento del Huila con el Grupo Infantil ¿Qué nos puedes decir acerca de tu trayectoria Dentro de lo cultural? Llevamos, este año cumplimos 16 años El cual pues ha sido muy placentero para nosotros Y gratificante mostrar procesos de calidad Y sobre todo procesos continuos Que llevamos en el municipio de La Plata A nivel departamental, nacional e internacional ¿Qué mensaje le puedes dar hoy a la juventud que te está viendo? Que sigan apoyando y favoreciendo Todos los procesos culturales del municipio de La Plata No lo digo solo por la Fundación Express Arte Sino todo a las fundaciones, corporaciones Y grupos dancísticos que hay en la localidad Que se vinculen, que participen Y disfruten de este proceso tan bonito como lo es el arte Fundación Express Arte La Plata Unidad La Plata Unidad Y Project Arte La Plata Unidas Y aquí es la compañía de Santa María La Plata Unidad ¡Y allí, allí, allí! ¡Mill relations! Y allí, 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 allí ¡Mill educación! Y allí, 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 allí ¡MillBecause promotee en T Power dios! ¡Mill occurredo con la comodidad Chocom, pom, por rascaleñas, chocom, pom, por rascaleñas, con parí y con humor, con parí y con humor. Ay, 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 con parí y con humor, para que todo el mundo sepa, para que todo el mundo sepa, soy ofida mucho amor, soy ofida mucho amor. Ay, 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 con parí y con humor, me tocó dejar el canto, me tocó dejar el canto, porque había mucha maldad, porque había mucha maldad. Ay, 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 porque había mucha maldad. Y ahora sin querer me toca, y ahora sin querer me toca, robará que en la ciudad, robará que en la ciudad. Ay, 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 ya, robará que en la ciudad. Ay, 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 a pararse y sostenerse, y abarcar, para mantenerse, y si tiene una mujer, se acaba de joder. Y si ha conseguido, moza, le saldrán, creó la cosa, corre el tenerito más barata, aprieta, abrieta, con su amigas, chica le joder. Cuida. Ay, cuida querido, el rubio de sanfaneos y rajaleñas, que expresan las citas y sucesos del pueblo opita, que cantan a su región y a sus hermosas mujeres, al ritmo de tamboras, chucho y esterilla. ¡Ah, ah, 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 ah! Es mi pueblo lo que yo no siento, en donde el cielo se levanta más azul. Es mi pueblo lo que yo no sé, y se disfruta toda una acarición. Co, 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 co,ERO,LE, tienen disfruta frente para el mar y la fin, con esa alegría. Con todas cosas Emmanuel, hasta comenzar a partir con el día durante. Llevo en el lado con la venida, se llaman junto junto a amaramiento. Comun text boca,… Es mi pueblo lo que yo no esperaba, en donde el cielo se levanta más azul. Es mi pueblo lo de donde some gibi , y se disfruta toda una traición. Huila Montanes y valles, agua y desierto Lleno de calor, música y danza Bellezas naturales, pesca, arroz y café Riqueza mineral, paleontología y arqueología Reinas, caballos y folclor Gente amable, alegre, acogedora SS Huila, un departamento lleno de contrastes Señores, voy a contarles la historia de una gallina Ella vive preocupada en la casa de mi amor Pues resulta que una noche cuando estaba cantando Un sonrillo le quitó lo que estaba enrollando 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 Llora, llora, llora la gallina Porque se llevaron todos Lo que estaba enrollando Llora, llora Llora la gallina Pamela, llora y los artistas Por la familia, llora Por la familia, llora Por la familia, llora El Departamento de Ruiz, Cultura y Tradición El Departamento de Ruiz 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 Wipa, Kimba, Timbico, Muérgano Esta hermosa blusa la encuentras en Lencería y Bordados Tangara En Instagram los encuentras como Tangara, Bordados y Lencería Y en pantalla puedes ver sus contactos